de la ciudad de UPAO. Actos violentos, incluso los niños lo consideran normal. Vamos a ver. El maltrato infantil, es decir, la violencia hacia niños y adolescentes, suele tener justificaciones basadas en creencias, actitudes e imaginarios. Estos son abordados en el Estudio Multinacional sobre los determinantes de la violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes, así como en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Respecto a la situación de los menores, este último estudio se realizó en 205 colegios de primaria y secundaria a nivel nacional, teniendo como público objetivo a niños adolescentes de 9 a 17 años. Justamente este grupo etario reúne a 5.200.000 personas, que representan el 16,9% de la población total del Perú al 2015, según el INE. Así en cuanto a las creencias que apoyan la violencia infantil de parte de los adultos, Lenares 2015 señala que en la actualidad se considera que los niños y adolescentes no respetan ni valoran a sus padres, con un 77,8%, y que los menores no deben participar ni estar presentes en conversaciones de adultos, según lo indica el 61,3%. Las actitudes más arraigadas refieren que a veces es necesario gritar a los menores para que entiendan lo que se les dice, según el 42,9%, y que los padres deben castigarlos físicamente si se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece, es lo que considera el 36,1%. Asimismo, el 45% de encuestados para este apartado de Lenares 2015 indicó que el castigo físico puede ser bueno si se utiliza correctamente sin lesionar a los menores, y el 33% considera que los niños y adolescentes, a los que no se les pega, se vuelven maliciosos y ociosos. En tanto, el 44% de niños y adolescentes dijo que los padres tienen derecho a pegarles a los hijos si estos se portan mal. Bien, son cifras bastante reveladoras y de una realidad que ya conocíamos, sino que no se había especificado en este tipo de estudios. Para conversar sobre estos resultados, nos encontramos con Linda Sotelo, ya psicóloga y docente de la UPAU, y también pertenece a Radio Estación UPAU. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido por noticias. Muchas gracias por la invitación. Preocupante lo que se ve en estas cifras que se han revelado recientemente, que los niños también tengan inmerso este mensaje de que es natural y es normal, incluso es casi obligatorio y necesario que reciban este tipo de castigos físicos. ¿Qué considera usted? Como decías, como se presenta en tu nota, sí es cierto de que los agresores mayormente están dentro de la casa. Y empezamos con situaciones cotidianas que a veces los padres no sabemos resolver. Y nuestra mejor arma en ese momento es pegarles a los niños. Obviamente que vamos a tener una obediencia inmediata, pero no porque los niños estén interiorizando que el comportamiento que ellos deben de tener sea este o aquello, entre lo bueno y lo malo, sino que estamos interiorizando que, bueno, como mi papá tiene más poder y me castiga, entonces yo tengo que obedecer. ¿Respeto por miedo? Respeto por miedo. O sea, confundimos, ¿no? En todo caso confundimos ese respeto por el miedo. Es cierto de que existen muchos mitos alrededor de lo que es la disciplina y lo que es la violencia contra los niños, ¿no? Muchos padres justificamos esta violencia contra los niños precisamente con este cuentito, ¿no? De que los niños deben obedecer y que yo le debo de pegar para que el niño aprenda y no sea un irresponsable y para que el niño aprenda que tiene que portarse bien, para que el niño aprenda que no debe coger cosas ajenas, que no le debe pegar al hermanito, etcétera. Pero son cuestiones que los padres finalmente no sabemos manejar. ¿Qué nos indica cuando un padre golpea a sus hijos? No es que yo le estoy enseñando y que le estoy disciplinando como erróneamente se cree. Solamente está indicando que yo como papá no tengo la capacidad de educar y de controlar a mi hijo con otras formas. Entonces, al salirme de estos patrones, como no puedo controlarlo, lo que hago es pegarle. Entonces, y los niños, conforme, cuando un papá les pega, como reciben los mensajes, no solamente de golpe, sino también con lo que el papá dice, ¿verdad? Entonces, yo te pego y te estoy diciendo, tiene, tengo que castigarte porque así vas a ser un mejor hombre, vas a aprender, vas a estudiar. Entonces, los niños van interiorizando esos mensajes. Ah, mi papá me está pegando porque quiere lo mejor para mí. Mi papá me está pegando para que yo estudie más. Entonces, lo vamos justificando también. Y desde niños aprendemos que es justificable esa violencia contra los niños. Y esto quizás se agrava o se interioriza más por las realidades que comparte con sus compañeros de escuela, de que también en todos los hogares es igual, no solamente en mi casa, me pueden jalar las orejas, me pueden pegar por hacer alguna travesura o portarme mal, entre comillas, sino que también le pasa a mi compañerito, le pasa a mi amiga, le pasa a mi prima. Entonces, ahí lo vuelven ellos como que más normal en sus pensamientos. Claro. En algunos contextos sociales donde existe mucha violencia en los hogares, es un hábito común. Y los niños comparten esas experiencias pues dentro del aula, en el recreo, ¿verdad? O cuando ellos mismos se ven golpeados o la profesora lo nota, ¿cierto? Entonces, en algunos contextos sociales esto es como habitual. Ah, tu papá te pega, ah, sí, a mí también, ¿no? Y entonces lo ven como normal, entre comillas, que para que ellos obedezcan deben recibir castigo. Y eso mismo hace que los niños, por eso es que ahora también tenemos problemas como los del bullying, ¿verdad? Los niños replican en la escuela lo que reciben en la casa y no hay otra manera de justificarlo, ¿no? Entonces, los niños creen que es normal que reciban castigos y ellos a su vez ese poder lo van a ejercer sobre otros niños que son menores a ellos, ¿sí? Hay una gran diferencia entre que yo quiera disciplinar a mi hijo y que yo lo castigue. Yo lo puedo disciplinar de repente levantando mi voz un poco para que suene firme y no gritando, ¿verdad? Que hay una gran diferencia y hay una gran diferencia en que yo de repente, muchos papás dicen, no, yo le doy una palmada, que le des una palmada a tu hijo y que tú lo castigues severamente, ¿no? Y hay una gran desproporción entre lo que el niño hace y la reacción que el adulto tiene, ¿no? Una niña le bota el café al papá en la camisa y el papá vocifera, grita, se va contra la mamá, etc. Es una reacción totalmente desactualizada, desaforada y que saca de contexto todo. ¿Qué hago? Castigo a la niña severamente, le puedo agarrar a correazos, no sé, y sumado a ello de repente ya no la dejo de televisión, qué sé yo, etc. Entonces, hay una desproporción entre lo que los niños están haciendo y los papás como solemos castigar. O incluso los castigamos en ese momento y llegan del colegio y los seguimos castigando. Ah, no, como te he puesto mal en la mañana, no tienes televisión tampoco, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay una gran idea equivocada de que los castigos tienen que ser así, ¿no? Y los niños van creciendo pensando de que eso es correcto y que es correcto que los demás abusen de nosotros. ¿Y en qué medida un castigo está dentro de los parámetros de lo normal? Ahora los niños son bastante hiperactivos y hay muchos padres jóvenes que quizá en su niñez también fueron castigados de manera física y entonces ahora consideran de que, bueno, tampoco le voy a gritar a mi hijo, no le voy a decir nada y pierden el control ya de los pequeños. Y ahí es cuando se acumula toda esta impotencia a veces de muchos padres y empiezan con el castigo físico. ¿En qué momento se transgrede esa barrera de corregir al pequeño y pues ya pasar a la violencia física? Lo que pasa es que muchos padres actualmente con esta modernidad, como tú dices, se quieren, ¿cuál sería el término? Igualar de repente a nuestros hijos. No, no sabes qué, yo voy a ser amigo de mis hijos, dice. Entonces perdemos el punto de vista de los padres. Nosotros tenemos la obligación de ser padres primero. No podemos ser amigos primero de nuestros hijos porque en ese momento, en esa línea tan débil, es que perdemos el control que debemos ejercer sobre nuestros hijos. Entonces esto de que yo soy tu amigo, sí, efectivamente puede funcionar. Yo puedo generar confianza en mi hijo, debo tener la capacidad de crear vínculos efectivos adecuados para que él pueda comunicarse conmigo y cuando me pase algo malo yo sea la primera persona a la que acuda, ¿verdad? Pero si yo primero soy amigo y luego papá, no voy a poder establecer límites, no voy a poder establecer normas y esa confianza se pierde. Entonces yo no debo perder de vista que primero soy papá, primero soy mamá y luego trato de ganarme la confianza de mis hijos. Pero el ser amigo de los hijos no significa que no le voy a dar responsabilidades, que yo voy a hacer todo por mis hijos, que no le voy a poner límites, que no le voy a poner normas. Entonces cuando eso se transgrede, perdemos los papeles, ¿no? Entonces luego ya no sabemos cómo controlarlos. Entonces cuando ya son adolescentes los chicos piensan, ah, no, como mi mamá y mi papá somos amigos, me van a entender, ¿no? Entonces yo me salgo. No, 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 me dijo que llegue a las 12, pero yo llego a las 2 porque mi papá me va a entender, ¿no? Entonces empezamos a transgredir normas, una chiquita, una más grande, una más grande y luego cuando los papás quieren ejercer control ya no se puede. ¿Qué hacemos? Les pegamos. Ya se sale todo de control. Se sale todo de control. Y también hay algunos padres que te dicen, cuando les preguntan, ¿no? Tú maltratas a tu hijo, tú ejerces violencia sobre él. No, yo solamente le doy palmazos, le jalo las orejas, le jalo el pelo, lo jaloneo, pero nada más. ¿Ya tienen esta creencia de que esto es correcto? Ahora creo que se ha hecho estudios inclusive de que este tipo de violencia no ayuda en la educación de los pequeños. No ayuda efectivamente. No está permitido. No está permitido. No, ningún tipo de violencia contra los niños es buena. Ni física, ni psicológica, ni verbal, ni emocional, ni de ningún tipo. Muchos papás dicen, pero es que tengo que pegarle para que me obedezca, es que tengo que gritarle para que obedezca, ¿no? Pero no es cierto. Nosotros los adultos siempre debemos encontrar alguna manera, alguna estrategia, alguna forma de negociar con nuestros hijos. Porque eso afecta su autoestima a la larga, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y por eso luego tenemos adolescentes de repente muy retraídos, introvertidos, que permiten abusos de muchas personas. O que contraen esa violencia y luego cuando ya crecen empiezan a convertirse en adultos violentos en la sociedad. Quizá pueden estar inmiscuidos en algún delito también. Sí, tú sabes que la mayor responsabilidad de nosotros como padres es esa, ¿no? Educarlos en un clima familiar de calidez, ¿no? Donde el niño quiera estar. No que llegue a la adolescencia y sea la casa, sea el último lugar donde los jóvenes quieren estar, ¿no? Prefieren ir donde la amiga, la abuela, no sé, cualquier cosa menos en mi casa. Porque saben el tipo de violencia que van a recibir. Entonces, esta idea de que con el castigo se solucionan las cosas no es cierta, ¿no? Si un padre ha recibido violencia en su infancia, por ejemplo, debe recordar que no siempre fue agradable. De repente algunos, como tú me dices, dicen, no, pero mira, a mí me pegaban, pero mira ahora lo que he logrado ser, dicen algunos papás, ¿no? Pero precisamente recuerda cuando te pegaban y cuando eras niño no era tan agradable. Entonces, como padre tú no vas a querer que tu hijo sufra lo mismo, ¿verdad? Entonces, ten la capacidad de reconocer que puedes encontrar otras maneras de educar bien a tus hijos, ¿no? Mucho se habla de prevención, de por qué los chicos son violentos, de por qué hay tantos problemas con los adolescentes, ¿verdad? Que no se pueden controlar, a veces dicen algunos adultos, ¿no? Pero la mayor prevención está en la casa. Tú como papá o mamá establece buenos vínculos afectivos con tus hijos, ¿verdad? Reconoce que pueden haber formas de educarlos bien, de guiarlos. Y ellos luego van a trasladar lo que tú les enseñas a otros ámbitos, al colegio, a sus amigos, ¿no? Cuando sean más adolescentes, cuando trabajen, etc. Entonces, no van a permitir niñas que los enamorados les estén pegando, por ejemplo, ¿no? O que te estén controlando a cada rato con el teléfono y digan, ay, mira, cómo me quiere, me pregunta cada rato dónde estoy. No, es una forma de hacer control también, ¿no? Hay muchas señales por ahí que nos van avisando que el abuso de alguna forma viene. Bien, tendremos tiempo quizá en otra ocasión para conversar sobre esos temas que nos han quedado cortísimos realmente los minutos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos. Gracias.